El secreto es alabar en medio de la lucha, es cantarle en cuanto esperas, es cantarle en cuanto esperas, es cantarle en cuanto esperas, es cantar a quien prueba tu fe, el secreto es mantener la transparencia y vivir las evidencias, Dios recibe tu honor, por eso alabando en la lucha, alabando en la prueba, alabando en la lucha, alabando en la prueba, alabando en la Señor, por él es tu Dios, tu honor, fue abajo Jericó. El secreto es sonreír para tus problemas, es dar gracia en medio de las cuevas, y es cantar el himno de amor, el enemigo quiere verte derrotado, mas tú tienes un amigo, Jesucristo el salvador, por eso alabando en la lucha, alabando en la lucha, alabando en la prueba, alabando en la prueba, alabando en la prueba, alabando en la Señor, por él es tu Dios, tu honor, fue abajo Jericó. El secreto es sonreír para tus problemas, es cantar el himno de la prueba, fue abajo Jericó. 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 ¡Gracias!